Bueno chicos, pues ya son las 7, a ver hoy que sale, estábamos probando los objetivos de estos de habilidad porque se ha descubierto como una especie de glitch que hay de faltas que haces el time finishing en rojo y entras, bueno es una barbaridad Si supiera quien lo puso por redes, porque a mi me lo dijeron por el chat de mi directo y en Twitch, estábamos probándolas, pues lo compartiría, os compartiría quien fue el que lo descubrió, pero como no me dijeron nadie, pues bueno, que hay un glitch de faltas Y yo como todavía no lo he encontrado, pues bueno, si alguien sabe algo de esto, me lo puede decir en los comentarios, pues así lo compartí vosotros, ¿no? Bueno, tenemos por aquí, de nuevo, ningún objetivo, hoy tenía ahí la, a ver si salía algo de hitos, algo ahí, así que bueno, habrá que ver SBCs Habrá esta vez algún SBC de ligas nuevo, ya que hoy es martes, ya sabéis que los martes, vale, ningún SBC nuevo por aquí, ya sabéis que, vale, vale, sí, día de, día independiente, supongo que es, independiente o de independencia De Polonia, y la camiseta está guapa, pero bueno, una camiseta, pues, la verdad que está guapa la camiseta, eh, la verdad que la camiseta está guapa Está guapa, y por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí es que tenemos el rumbo a su primera final, que se yo no estaba ¡Ay, madre, que no había Navri! ¡Que no había visto a Navri! ¡Chiciego! ¡Todos chiciego, chiciego! ¡Chiciego! ¡Ahí está Navri! ¡Navri, por fin! ¡Sale el jugador del mes! Y es Navri, que dije que si salía en banda izquierda me lo haría por la química de mi equipo Porque tengo a Lewandowski rojo, como sabéis, pero he salido en banda derecha Este Navri tiene buena pinta, excepto en el efecto 74 de efecto, 89 de agilidad, eso sí que está bastante bien Tampoco tiene mucha resistencia, pero bueno, Navri está chetao, este año va bastante bien este Navri Vamos a ver lo que piden por él, piden una de 83 con un IF, una de 84 con un IF y una de 85 No es muy barato, pero para la chetada que me lleva tampoco es excesivamente caro Debe estar en torno a unas 100... 180 quizás, entre 180-200K por esta carta Pero bueno, Navri este año está chetao Ya me diréis vosotros si creéis que merece la pena o que no Yo la verdad es que está muy chetao Navri y este año, pues como todavía no lo acabáis de probar del todo Decidme vosotros por el chat o por los comentarios si creéis que merece la pena Ya os digo, como mucho creo que andarán los 200, pero como están ya baratas las medias Cuando saqué un poco el DIF asegurado, que igual ya se acabó, ¿no? El SPS de DIF asegurado, creo que ya se acabó, ¿no? Ahora que se ha acabado bajarán un poco más las medias Igual sale por menos de 180, 80, sí, 80 Y vamos a ver si hay SPS de Ligas, que los martes pueden salir Pero no, tenemos vacío Tenemos vacío de SPS de Ligas Ya sabéis que los martes es cuando están saliendo siempre los SPS de Ligas Una vez cada dos semanas o así Pero esta vez no, chicos Esta vez tenemos vacío de SPS de Ligas Y este Navri que tiene muy buena pinta No sé todavía si lo haré, porque ya que sí lo hago para mi equipo Ya sabéis que tengo aquí el equipo de intransferibles Es un equipo en el que todo es intransferible Pero no me gusta nada Coman Entonces lo podemos hacer, ese Navri Y quitar aquí a Coman Sí que sé que se quedaría sin toda la química El bueno de Navri O puedo quitar también a Chong Poner aquí en el extremo izquierdo a otro O hacerme otro jugador Y que Navri está aquí con toda la química Ya veré lo que hago Pero sobre todo quiero que vosotros me digáis en comentarios Si os lo haríais o si no os lo haríais a ese Navri Quiero escuchar también vuestras opiniones Al respecto de este nuevo Navri Que es lo nuevo que ha salido hoy Así que bueno, os voy leyendo, chicos Tenemos un Navri que está bastante chetado Y a su carta normal es muy buena Y ahora tenemos ese jugador del mes Que como veis sube Sube tampoco demasiado O sea, sí, sube de 86 Sube como dos IF Vale, le he liado yo Sí, sube como dos IF Porque de 84 Que es su carta normal Subiría 86 con un IF Y el siguiente El siguiente IF ya tendría 87 Así que sí Tiene la chetada de dos IF Eso sí que es cierto Entonces sí, pues sí Tiene una buena chetada Así que nada Nos vemos Nos vemos Mañana con más, chicos Un abrazo para todos Y chao, chavales Adiós Y tapando el croma como siempre ¡Por listo!